Mi nombre es Hugo Elazi y soy el cofundador de la compañía Ice Channel. Ice Channel es la primera startup digital en el mundo capaz de enseñar a operar a cualquier cirujano del planeta. Dicho de esta forma puede parecer que estoy completamente loco, para qué mentirnos, pero quiero que os pongáis en situaciones y imaginéis un mundo en el cual cualquier cirujano del mundo, sea cual sea su situación económica, sea cual sea su situación demográfica, es decir, el país en el cual residan, sea cual sea cualquier factor, cualquier cirujano pudiese aprender a operar directamente de los mejores cirujanos del mundo. Es decir, que pudiesen trasladarse virtualmente y en tiempo real a los quirófanos de esos cirujanos top a nivel mundial y aprender a operar con ellos. ¿Os imagináis el beneficio social humano que tendría para millones de pacientes en todo el mundo? La de malas praxis que se evitarían, la de errores en diagnósticos que se evitarían, la de mil factores negativos que se evitarían y ello derivaría en una disminución brutal de muertes en todo el mundo, pues esta es actualmente la necesidad que cubre Ice Channel. Destacar que somos una startup muy joven, apenas contamos con dos años de vida, pero en Asia contamos con usuarios en más de 100 países y creciendo de forma muy rápida. Y que el potencial de crecimiento de este proyecto es enorme, es incluso mayor, dado que actualmente estamos únicamente centralizados en dos subespecialidades quirúrgicas, que son por un lado la cirugía colorectal y por otro lado cirugía bariátrica, y que el objetivo es abarcar el conjunto de especialidades tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, y de esta forma abarcar el conjunto de especialidades médicas en todo el mundo. Y decir en un futuro que nuestros clientes directos, porque indirectos son los pacientes, son los millones y millones de médicos que hay en todo el mundo. Y pensar en el beneficio social que yo tendría para millones de nuestros clientes indirectos, es decir, para millones de pacientes, es un concepto que nos motiva y nos impulsa día a día. Muchas gracias.